El presidente de la brigada no puede estar provocando a las organizaciones sociales con sus declaraciones violentas y diciendo falsas dirigentes cuando ellas han salido. Eso lo estamos viendo en los videos, en las redes sociales. Hasta pensamos que puede ser un autoatentado pagados por el mismo para que pueda perseguir dirigentes de nuestra organización. Bueno, nosotros hemos conversado, mi persona ha conversado con la información más que nos hace llegar la ejecutiva, con nuestras hermanas ejecutivas, tanto Ada Vargas y así también nuestra hermana Zenobia. Ellos no agredieron a nadie. En ese entendido instamos a la Fiscalía Departamental de Potosí su inmediata liberación. Y decimos, autores que hacen la violencia, no lo defendemos que se haga la investigación correspondiente y identifiquen y encuentren los responsables de aquello. Porque lo vemos en los videos también, más bien a mi hermana ejecutiva con guagua le hicieron caer ante ese suscitado. Eso está en los videos que está. Por eso le pedimos a la Fiscalía que liberen, porque una de mis ejecutivas hasta incluso está en FELCC desde ayer con bebé. Y eso no puede ser. Se tiene que investigar para juzgar de estos hechos. No pueden estar aquellos que no son culpables.